Gracias a Dios, no tuvimos consecuencias, solo lluvias fuertes nomás, son torrenciales las lluvias que caen estos días, lastimosamente todos los trabajos que se hicieron en los caminos terrados desaparecieron. El primero de este año tuvimos un temporal bastante grave, que hubo voladuras, techos, caída de árboles y líneas de alta tensión, la mitad del pueblo quedó por tres días sin luz, pero gracias a Dios se pudo recuperar y hoy estamos bien. Cambiando un poco de tema, vemos la impronta del turismo que crece en la provincia y Azara no se queda fuera, tienen ahora pronto el Festival de la Mojarrita. Exactamente, nosotros como municipio chico siempre tenemos que decir que por medio de los eventos que podamos hacer, la provincia y las provincias vecinas nos conocen, nosotros ya va a ser el 14º Festival de la Mojarrita que llevamos adelante, este año lo realizamos el 6, 7 y 8 de febrero, con tres días festivaleros, nuestro Camping Balneano Chimiray, que es muy conocido en la provincia ya, por la cantidad de eventos que se hacen, del motocross, de los encuentros, y la primera noche estamos realizando la Noche de la Juventud con un grupo muy conocido, principalmente apuntado a los jóvenes, que es Nene Malo, son las estrellas de la noche, el sábado estamos con los nuevos vecinos, la estación 13, que son los grupos de renombre, y el domingo estamos con el campeonato que es clásico de la Mojarrita, a partir de las 4 de la tarde hasta las 5, 5 y media, y a la tardecita noche se realiza la elección de mi Mojarrita, la nena chiquita, y el baile popular con todos los artistas de la zona azar. ¿Temas de agenda desde su función para este 2015 en el municipio? Bueno, yo no salí de vacaciones, seguimos gestionando como desde el principio que he entrado, les comento, el 30 de diciembre se hizo la apertura sobre un anhelo muy grande, era la plaza de nuestra comunidad, que va a cumplir ya 115 años nuestro pueblo, la plaza siempre fue el anhelo de tener una linda plaza en nuestra comunidad, bueno, se realizó la apertura sobre, y calculo que para fin de febrero, los primeros días de marzo, estaría ya empezando la remodelación completa de nuestra plaza central. Gracias. 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 Gracias.